buenos días buenas noches buenas tardes corillo empezó el blog de hoy les dije en el blog anterior que era el la rueda de prensa de la película capitán avispa bueno pues ahora es la premiere estoy en downtown miren con quién estoy que también está bloqueando vamos allá corillo y ah y jordi maestro pero miren en los antonio vamos a entrar vamos a entrar de tal pregunta que dónde estaba el gordo de antes el gordo no existe los dos gordos han muerto miren el flow estamos aquí en la nuña esto es downtown center de mi familia de caribeán cinemas y vamos entonces a ver si podemos modelar porque yo no he modelado no es tanto modelar sino también señales todo el toda la parte frontal de la premiere o sea que el mundo del bloqueo me tiene harto honestamente bueno al parecer llegó un poco tarde para poder mostrarles pero elías elías por dónde de que me ayuden please gracias hermano son lo bueno entonces esta es la alfombra azul azul alfombra azul cierto amarilla hola hermano saluda y mira los artistas siguen a los artistas claro claro hermano saluda la gente de mi blog que chulo y nada estamos aquí en el mejor el mejor el mejor y está aquí ahora es tiempo de hacer la fila el mío que es la chica es que aquí nosotros vamos 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 de aquí vamos vamos de aquí un todo este es un blog para las familias padres pero es verdad Sala 1 Nos toca Sala 1 Saludos comandante, ¿cómo le va? Bien, bien Entonces, nada Estamos esperando que me den mi cintita Hábrela ahí Entonces Sala 1 Salomita y refresca No, este es el mío Gracias Estamos entrando ahora mismo ya Aquí hay varias figuras Nos toca Sala 1 ¿Qué hacemos? ¿Vamos directo para la sala? ¿Qué hacemos? Yo quiero un botón de avispa ¡Wow! Ven ahí, Capitán Avispa Pues nada Vamos ya a entrar a la Sala 1 Que es la que nos toca Es que hay muchos amigos ¡Muchos amigos! Palomita Aquí, ok Entonces, aquí el mecanismo Aquí en cinemas, mi familia Como debe ser Y aquí tengo el Palomita Y mire, ¿de qué hay refrescos? Ok, gracias ¿Tú te presigís? No, porque esa es la que yo estaba aquí Esa es la que yo quería Gracias Gracias Se acabó el video Sí Míralo ahí La Sala 1 Ah, sí, Sala 1 Ok, gracias El chico blanco El chico blanco Que lo que es Que lo que es Todo frío No, tranquilo Hola, ¿tú? Hola Hola Estoy en Tete Este es mi casa Les digo Esta es mi familia Entonces, vamos a entrar a la Sala 1 Creo que va a ser un poquito oscuro Oscuro Pero nada Maestro, saludos ¿Todo bien? Todo bien Mejor ahora que lo veo Vamos allá, vamos allá, vamos allá Bueno, pues aquí estamos Comiendo, por fin Comiendo Palomita ya El mío, pan delto Después de aquí Lo que hay que buscar un can Y doblar gotado Y mata, y mata, y mata ¿Mata, rey? Ah, no te lo he invitado Ay, no, pues tiene que venir Hombre, tiene que venir Tiene que venir el mata Está trabajando el rolón O tú, mi hermano No era para ti Que lo estaba guardando Tú Ahí está, señores Capitán a vista Del maestro Juan Luis Guerra Luis Fonsi Juanes Héctor Aníbal Sin número de artista O sea, que ya usted sabe Bro, yo lo que decía A ver, yo no he comido hoy Si no me daban esto Yo no iba a comer Real, oíde No, maestro O sea, que usted está A Palomita y ya A Palomita Después de aquí Si hay un lambecito Me pise Para doblar No, pero yo Yo invito Y que tal paga ¿Cómo que tú invitas? Claro Yo al malcobre Tú lo paga ¿Por qué siempre soy yo La que tiene cuarto? Yo soy la que tiene cuarto A Juanes A Karen Martínez Y a Chechi A Joy Que está con nosotros También por aquí Seguro que usted sepa A nuestra queridísima Adalisa Venga, venga que nos cuesta Podio Y así aprovechamos Y así aprovechamos Y hacemos esta Primera de unas cuantas Fotografías Que queremos Hacer Bueno, Iván Elfa Hacerse su foto Yo me hice la mía Ya Eh La película está genial Está genial De verdad ¿Sirve para algo? Agarra eso ¿El qué? No, mi amor ¿Estás tapando a Capitán? Ok Una cosa Se supone que yo me he pasado a comer aquí Exacto Y mirar aquí Sí Agarra eso Agarra eso Un poquito más Exacto Y mirar aquí Dentro de la cámara A la pantalla Tres Dos Uno Excelente Es que está así Otra vez Pero si miras el Capitán Mirando aquí Exacto Mirando aquí El circulito aquí A la puerta de tres Dos Uno Excelente Cada vez salen los cuadritos Los cuadritos redondos Quita Si ya sabes tú Tienes la dedica Y la puedes cambiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!